amigos pues ahora sí es la última vez de vela y lucero con nosotros me da sentimiento pensar en eso decir ya no van a volver con nosotros a venir con nosotros pues mañana ahora sí ya quedé con el adoptante tenemos que mañana se pueda llevarlas llevarlas con su adoptante y va a adoptar a una y la otra se va a quedar en un hogar temporal y ojalá y se enamore de las dos y ahora fue un placer tenerlas un verdadero placer tenerlas es un son perritos bien bien bonitas se meten al agua se meten a los charcos andan en el césped mojado no importa si estaba lloviendo ya estaban ahí no le importan los truenos o sea son perritos libres y felices y me encanta me encanta verlo rescatado me encanta su historia me encanta pensar en pues en cómo le rescatamos verdad y luego después me entristezco porque pienso en sus hermanitos pero pero también pues yo creo que no vale la pena pensar en eso porque ya no hay nada que hacer lo que si hay algo que hacer es es pues preservarlas a ellas vamos a encontrar un bueno es un excelente adoptante que nos va a adoptar ya verán ya verán quién nos va a adoptar y les va a encantar van a ver que sí y van a quedar en súper buenas manos súper cuidadas no van a estar dando actualización y todo y quién sabe quién anden buscando por allá pero ellas se unen a la manada han aprendido mucho de la manada a ser libres a ser felices a meterse al agua a a entender a cada uno ellos han aprendido mucho cosas a bellota es diferente que albert que chuo y que víctor todos tienen su carácter su temperamento y ellas se han adaptado a cada uno y han aprendido muchísimo de la manada es eso son las perritas por así que te puedo decir que van rehabilitadas y educadas son un poquillo mioncillas sí porque todavía no saben incluso se hacen pipí en el piso en vez de ser en el césped se hacen pipí en el piso pues es lo único que ellas conocen pero poco a poco tienen que ir cambiando poco a poco se tienen que ir educando y bueno pues fue un placer tenerlas la verdad que sí mañana mañana lo voy a dejar a su adopción y si puedo mañana mismo les hago vídeo intentaré ya depende como nos como nos trate la vida mañana no sabemos tengo que trabajar también así que pues el grupo estás asustado ni está tronando este tengo que trabajar mañana y ir a dejarlas y todo eso se acaba el día rápido en lo que alcancemos a hacer mañana vamos a ver si va a salir todavía van a estar bien ellas que hermosas se ven con sus collares verdad cada quien con su identificación con mi teléfono o cualquier cosa ya con el tiempo del adoptante puede comprar su identificación con su teléfono y es corren cada vez que la manada allá va el chipolín corriendo en turbo miren el chipolín no se cansa todo el día estaba corre y corre pero qué bueno que venimos porque ese es qué es qué hecho y qué bueno que se cansen para que duerman tranquilos y les decía que en la casa estaba tronando el cielo y cuando venimos para acá y estaba lloviendo un poquito la manada venía bien dormida todo el camino el carro de su lugar seguro es un lugar donde eso no quería les quería comentar también que es un lugar seguro el carro por si sus perritos son muy asustadizos y de repente pues con los puetes o la pirotecnia o truenos rayos centellas que caigan del cielo esos perros asusta podrían sacarlo a pasear en el carro es buena opción el carro quita muchos ruidos y le pones al climita al aire acondicionado y luego le pones al radio tantito así al estéreo un poquito fuerte y se acaba el trauma de verdad que venían todos bien dormiditos aunque en el camino te digo estaba lloviendo pero ahí está un chipolín está haciendo charquitos está jugando con los charcos me encanta que juegue con los charcos y ya le enseñó a las cachorras entonces le decía el carro es una buena opción para quitar traumas la verdad que sí que sí ayuda qué está haciendo chécolín pozos saben lo que encontré naturalmente una plantita de chiles miren qué bonito la naturaleza y esos son riquísimos chiles chile piquín así se llama chile piquín para los que llevan aquí en méxico hay uno que se llama chiltepín y otro se llama piquín son diferentes de diferentes regiones pero saben parecido y y aquí salió naturalmente me encanta me encanta súper sabroso de chile ojalá de un día los que vienen a otro país lo puedan probar si no están acostumbrados al chile les va a picar muchísimo pero natural salió me imagino que porque hay mucha agua aquí como tenemos un riego por goteo como verán imagínate por eso está muy fuerte por allá tengo otros y también están llenas de chiles este año es extraño ya les había comentado mucho mucho eso y este año es extraño el chile piquín por general sale en noviembre y salió antes miren esas son mis clientes de chile piquín estas las hicimos de semilla yo el año pasado el buen paco fue al monte o sea el terreno así baldío y me trajo unos bolsitos de chile piquín me las vendió yo se las compré y a mí me gusta mucho comerlo y es súper súper buen alimento de un día lo deberían investigar si chiles tienen antioxidantes y tiene muchas muchas propiedades muchas propiedades entonces conseguí unos los puse los dejé que se pusieran rojos los dejé secar y aquí tengo muchas plantitas de chile piquín ya saben que soy soy el señor de las plantas yo hola y bueno despídense de estas enanas el último día que venimos con ellos el terreno ojalá y un día podamos ir por allá siempre he tenido también así como que ir por los adoptados y traérmelos a pasear un ratito o cosas así pero bueno en la vida nuestra oportunidad de tanto ojalá y un día pueda ir por ellas y volvernos a traer son hermosas son perritos bien hermosos bien como les puedo decir bien centrados la verdad que sí son perritos geniales le doy bien que bonita te vamos a extrañar mucho yo también te voy a extrañar papi cosa hermosa ay que difícil es dejarlos ir la verdad es son mis bebés son mi bebé quien es tu mamá yo yo soy tu mamá uy que hojitos tan lindos que bonita son bien lindas eres hermosa pechocha miren esa cara como no te vas a enamorar con esa carita y ese carácter perfecto ay amigos que tengan excelente tarde nos vamos antes de que se haga de noche que te hagan un buen día gracias por todo el apoyo comunidad hermosa y no te comas a tu hermana por eso es importante que se vayan juntas juegan mucho tal vez un día las tengamos que separar pero no sé ya veremos el destino que nos separa los rodeadores fotos adiós